Y nos encontramos aquí con Cristian Ambrogio de FEDECOR, de Córdoba. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por el contrario, creo que es muy importante que ustedes puedan contar, ustedes, que son la primer federación argentina de asociaciones de instaladores electricistas, que puedan contar cómo, el otro día, por ejemplo, ustedes lo presentaron a su ciudad, pero nos encantaría que nos cuentes cómo nació este proyecto y cómo se llegó a este momento. Bueno, esto empieza en el año 2017, fin de 2017, con la creación de seguridad eléctrica en la provincia de Córdoba, la número de 181. Entonces, a partir de enero, febrero del 2018, empezamos a, en diferentes ciudades de Córdoba, en la provincia de Córdoba, empezamos a hacer asociaciones. En realidad, primero eran agrupaciones de electricistas para informarnos de esta nueva ley, cómo se debía trabajar y todo eso. Entonces, ya en el año 2018, ya empezamos con la idea de formar las asociaciones como tales, y ya en el 2019, nos empezamos juntos para diferentes ciudades, para empezar a trabajar en conjunto en toda la provincia, y también ver los diferentes problemas de cada una de las regiones de la provincia, porque nosotros acá tenemos una parte seca, después, yo estoy en Belville, está una parte húmeda, entonces, la sierra es toseco, es piedra. Entonces, a partir del 2019, tomamos la decisión de formar la asociación. En el 2020, íbamos a escoger la comisión directiva, comenzó justo la pandemia, justo nos íbamos a juntar el 20 de marzo, el día que empezó el confinamiento. Así que en el 2021, recién pudimos escoger nuestra comisión directiva, y empezar los trámites de lo que es la personalidad jurídica. Yo sé muy bien cuál es el beneficio de una federación, porque lo he promovido en forma permanente, pero estaría muy bueno que vos, que sos presidente de la Asociación de Belville, le puedas contar, porque seguramente hay otras asociaciones del país que están viendo esto, ¿cuál es el beneficio de formar una federación? ¿Qué trae para las asociaciones? Bueno, primero, en principal, te hablo del punto de vista de asociación, es empezar con las empresas, y que las empresas te empiecen a responder, te empiecen a dar capacitación, información. Ya es otra cosa, nosotros ya cuando sacamos personalidad jurídica, ya es otra impronta, entonces nosotros siempre nos evocamos lo que es la capacitación continua y la profesionalización, siempre dando prioridad a la seguridad eléctrica. Perdoname, Cristian, a lo que voy, la federación, ¿qué beneficios trae a las asociaciones que la componen? Bien, bueno, ya es como te decía, ya al tener una persona jurídica en la federación, ya directamente podemos hablar con los entes nacionales, nos podemos relacionar de otra forma, podemos pedir explicaciones, por ahí hay leyes que necesitamos que se vean, que se modifiquen, empezar a hablar con asociaciones de otras provincias también, porque empiecen a hacer federaciones e impulsar a lo largo del tiempo una ley de seguridad nacional. Y esto de un modo unificado, eso es lo que yo creo que ahí está el gran, son, esto tiene la forma de un embudo de alguna manera, donde lo que entra al revés por la parte de abajo del embudo es lo que se distribuye para todos. Exactamente. Y se comparten los esfuerzos, porque cuando, me imagino que cuando ustedes están programando capacitaciones, las programan desde la federación para cada una de las asociaciones, por ejemplo, o beneficios. Exactamente, sí, desde la federación nosotros vamos haciendo cursos y capacitaciones, que la bajamos a través de los delegados de cada una de las asociaciones, a las asociaciones. Sí, entonces tenemos, en este momento tenemos una charla que es muy importante, una charla de seguridad eléctrica, que es abierta para el público en general, para que cada una de las personas, usuarios finales de la energía, sepan para qué es lo que es una térmica, un diferencial. Muy importante. Y entonces, empiecen a tener conciencia de la seguridad eléctrica en su hogar. También estamos armando una charla que es muy importante, lo que es con respecto al ahorro de energía, el buen uso también de artefactos, que hoy en día con el costo de la energía también se va, que eso también se va bajando a cada una de las asociaciones. Bueno, contame un poquito lo que pasó el otro día entonces, ahora, cuántas personas vinieron, de qué lugares vinieron, ¿cuántas empresas apoyaron esta presentación en sociedad? Bueno, nosotros el día 6 de septiembre del 2023, tuvimos nuestra persención jurídica, nos llegó aprobada con persención jurídica 343-23, y bueno, y justo nos tocó un tiempo muy particular en la Argentina, tuvimos que hacer la presentación, posponerla para el mes de abril, la hicimos el día 17 de abril, en el regimiento del Córdoba, e invitamos a todo tipo de entidades en esas asociaciones, públicos en general que quisieran asistir a este evento. Fue la presentación formal, ¿no es cierto?, de FECOR, y bueno, tuvimos la gracia que fue el Secretario de Infraestructura Eléctrica de Nueva Vida, el Seguil Turleto, estuvo Sander Messer también acompañándonos, de la Fundación Relevando un Peligro, estuvo gente de ir, el ingeniero Ezequiel Coronel, que es jefe de proyectos eléctricos, nos acompañó a un intendente, muchas empresas del rubro, empresas importantes de Córdoba Capital y del Interior, así que bueno, fue muy bueno, tuvimos también muchos saludos, muchas felicitaciones, de gente que por diferentes razones no podía ir, entre estas felicitaciones estaba usted también, nos llamó el Vicepresidente de AEA, gente de Ayeri, de APSE, también nos acompañó el Licenciado Marcos Carbonell, de la Centro Nuclear de Embalse, así que todo invitado importante. Muy buena recepción, bueno y aquí en adelante, a continuar haciendo lo mismo, pero con ya una personería, y de alguna manera también, siendo el modelo para otras organizaciones del país, que podrían nuclearse como ustedes. Exactamente, estamos en continuo contacto con la gente de Raienoa, su presidente también nos estuvo visitando, así que bueno, estamos trabajando también en conjunto con ellos, para transmitirle nuestras experiencias, y para que cada uno haga fuerza, para que en cada una de sus provincias, haga también una ley de seguridad eléctrica provincial, estamos hablando de todo el noreste argentino, noroeste. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Cristian, agradecido por la información, lamento no haber podido estar presente, pero tenía que estar en otro lugar, en la misma fecha, estábamos creo que en Mar de Plata, organizando lo del CASE 2024, pero yo voy a estar por allí, y mientras tanto, un gran saludo a todos los integrantes, de FEDECOR, y adelante, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, lo esperamos pronto acá. Estaré, un abrazo grande a todos. Nos vemos. Perfecto. Hasta luego.